Música Adivina que hoy me siento atrevido Con un poco de ciencia crearé algo divertido Antes de empezar nos debemos preparar Y garantizar que nuestro equipo limpio y secuestra Oh no, ve bien, se produjo una reacción Es por esto que los guantes nos brindan protección Oh no, ve bien, explotó la solución Las gafas nos protegen de toda erosión Oh no, el contenedor se derramó Con el calzado adecuado todo está mejor Con todo preparado ya vamos a empezar Repasemos que todo esté donde debe estar Los guardaparques saben que rol jugarán Excelente, empecemos, hora de experimentar Oh no, ve bien, se produjo una reacción Es por esto que los guantes nos brindan protección Oh no, ve bien, explotó la solución Las gafas nos protegen de toda erosión Oh no, algo aquí se está quemando Si seguimos los pasos evitaremos ahogarnos